Llega 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 L Loco, loco en orangután, el cuarteto se va a dar Loco, loco en orangután, y no puede separar Orangután, orangután, tunga tunga sin parar Orangután, orangután, el cuarteto bailarás Orangután, orangután, chiqui 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 cha Orangután, orangután, ahora todos bailarán Llega y llegue el orangután, con su ritmo Cuartetero, ahora bala al mundo entero Baila, baila sin parar, que 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 el orangután Dando vueltas en la pista, tunga tunga Va delante, las mujeres para atrás Loco, loco en orangután, el cuarteto bailará Loco, loco en orangután, en su ritmo sensacional Loco, loco en orangután, el cuarteto se va a dar Loco, loco en orangután, y no puede separar Orangután, orangután, tunga tunga sin parar Orangután, orangután, el cuarteto bailarás Orangután, orangután, chiqui 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 cha Orangután, orangután, ahora todos bailarán Orangután, orangután, tunga tunga sin parar Orangután, orangután, el cuarteto bailarás Orangután, orangután, chiqui 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 cha Orangután, orangután, ahora todos bailarán ¡Gracias!